Música Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por estar viendo otro más de mis videos Y bueno, hoy estamos en el video número 3 Hoy nos toca trabajar abdomen y un poco de cardio Para realizar esta rutina no van a estar necesitando ningún equipo Solo vamos a estar recibiendo algún balón como este El que tengan ustedes en su casa para hacer ciertos ejercicios, ¿ok? Cada ejercicio lo vamos a estar repitiendo 10 veces Algunos son 15 veces, pero nada más Y les voy a estar dejando aquí en la descripción del video Cuántas repeticiones de cada ejercicio Al terminar los ejercicios, efectivamente, ustedes pueden incluir cualquier cardio Que quieran, unos 15, 20 minutos Si hacen cardio regular y si hacen cardio fit pueden hacer de 5 hasta 10 minutos No más porque el cardio fit es súper súper intenso Si tú quieres realizar alguna rutina de las que yo tengo aquí en mi canal Te voy a estar dejando aquí abajito en la descripción Algunos enlaces de algunas rutinas que yo ya les he compartido Pero yo les voy a estar compartiendo el cardio que acabo de hacer Hice solo 5 minutos, pero es súper súper efectivo Así que pues las invito a que se queden a ver el video completo No se olviden de comentar y en regalarme un me gusta Y nos vemos mañana con el video número 4 ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.